Coyote Promotions presenta Coyote Promotions presenta Un evento más de 5 estrellas Celebrando a lo grande El día de elegido El Anguajito Criteras de Zaragoza Sábado 24 de Junio Los máximos exponentes El Centro Cierrillo Los Meros Meros de la Sierra Los Meros Meros de la Sierra Los Meros Meros de la Sierra La Sierra Acompañados De sentir Cierreño De sentir Cierreño De Grupo Guardián Sábado 24 de Junio Preventa 150 con el Profe Ángel Yo te envío su promoción Yo te envío su promoción